Voy llegando yo muy borracho y Kyle viene hasta el huevo. Veo que Potro está haciendo una pizza, le digo, oye, dale una pizza a Kyle. Dale pizza a este güey que está muy pedo. Dale pizza a este güey. Lo estoy preparando, cabrón. Oh, tranquilo, güey. Y el pendejo se encabrona. Yo nada más me pregunto qué día vas a preparar algo, güey, nada más. ¿Por qué no te preparas tú tus cosas y dejas que los demás estén en su desmadre? Está pendejo, quiere buscarle pedo al toro, güey. Ay, cállate, pendejo, se va tan bravo, güey. No espantas ni un pinche peluche, güey, a mí me vales verga. ¿Quieres ver qué pedo? A mí me ha ido mucho, va, déjalo, Fernando. A mí es todo, ¿sabéis cómo van a acabar? Simplemente te dije que no te quiero dar mi comida, ¿cómo la ves? A ti nunca te he pedido nada porque sé cómo eres, cabrón. Y jamás te pido ni madre. Y jamás te voy a pedir ni verga. Para, para, por favor, tío, para, coja, carajo. Alguien tiene que meterse para hablar. Para, para, para. Y fui yo. Lo juro, siempre te puedo pedir. A mí no me cuida, nadie me cuida a mí, cabrón. Nadie me cuida a mí. Me cuido yo solo, cabrón. ¿Te quieres preparar algo? Prepáratelo, tú, Fernando. Que ya, que te vayas a por allá, que ya estás amarillo, que ya estuvo, ya. Es que Fernando últimamente es insoportable. ¿Pero quieres que nos agarramos a putazos? ¡Nos agarramos ahorita, cabrón! Y boom, estalló la bomba. Nadie le está diciendo nada, güey. Quiero sentarlo de un putazo. ¿Quieres ver a un putazo, cabrón? ¡Suéltese, puto cuchillo! Nadie te está diciendo nada. Yo agarro un pincho de palo, una piedra, algo, pero te voy a romper la madre con lo que se me atraviese. ¿No tiene los huevos que nos rompamos la madre tú y yo solos, así a puño limpio? ¡Suéltese, puto cuchillo! ¡A mano limpia, cabrón! Jamás te he pegado. Pero hoy tengo unas putas ganas de romperse la madre. Yo no te estoy diciendo nada. ¡Como nunca dejo de putar! Yo no te estoy diciendo nada, cabrón. Nada. ¿Qué, ya? El que pierde la cabeza siempre pierde la pelea. Te vas a cortar, suéltalo. Voy. Quiero romperle la madre. ¿Pero qué hijo de puta, güey? ¿Se mete con todos, cabrón? Si le pegas, luego te vas a sentir mal. Yo a Fernando, sinceramente, este año lo veo un poco más agresivo de la cuenta. No te pego porque es tan arancha y man enfrente, cabrón. Si no, te destrozo, hijo de puta. Está bien, está bien. Lo conozco desde hace tiempo. Es mi amigo y lo que sea, pero es muy difícil de tratar. No, es tú. Y desde hoy, si no me hablas bien, güey, te vas a chingar a tu madre. O te mando yo a punta de madrazos. Otro, pero es que esto tenía que explotar en algún momento, ¿sabes? Joder, ¿pero por qué? Y se aguantó mucho tiempo en explotar. Es cagante que esté pidiendo todo el puto tiempo que le hagan las cosas. Si no sé cocinar, no es tu pedo, es mío. Está bien. Y mi salida es pedirle a Thalía, que es mi amiga, o pedirle a Mane, o pedirle a Arancha, o pedirle Letra, o pedirle a Esteban, cabrón. Le pedí un puto cereal. A ti no te pedí nada. Y empiezas con tu mamada de que no te voy a dar pizza. Yo no te pedí pizza, pendejo. Me cagaría romperle la madre a un amigo. Me cagaría, cabrón. A dejar ya el tema, tío. Chido, tu madre. Con torreo, brother. Mañana habláis tranquilamente. Ya mejor cállate, cabrón. Fue una tontería, pero ya llevaba mucho resquemor atrasado y saltaron los dos.